¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren genial el día de hoy. En esta ocasión les traigo una guía en la cual les voy a enseñar cómo ir al segundo mar. Sé que voy llegando tarde al tema, el Second Sea fue añadido hacía bastante, sin embargo no había tenido tiempo para grabarlo. Además de que pues aún estaba haciendo yo los requisitos, que sí, hay requisitos para ir al segundo mar. Y bueno, en lo que lo hacía pues me costó bastante y pues como quería verificarlo si eran verdaderos pues me llevó su tiempo. Pero finalmente lo tengo y les traigo esta guía para ustedes, para los que aún no saben cómo acceder al segundo mar. Así que si estás listo, comencemos con la guía. Ok, vamos con el primer requisito que creo yo es el más difícil de los dos. Ok, el primer requisito es adquirir 5.000 en las estadísticas. Y seguro tú dirás, oye Lau, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya que el máximo de estadísticas que podemos acumular en algo es 2.700. A la fecha que estoy grabando este video, porque seguramente van a salir más en futuras actualizaciones. Bien, pues muy sencillo, simplemente tienes que subir estadísticas en cualquier cosa. Les pongo un ejemplo muy básico, ¿no? En fruta yo subí a 1.000, en haki a 1.000, en gun a 1.000, en sword a 1.000 y en defensa a 1.000. Todo eso sumado da 5.000, que son las estadísticas que tenemos que obtener para poder acceder al segundo mar. Eso lleva bastante tiempo de decirlo, pero se puede lograr, ¿vale? En un par de días se puede llegar a lograr. El siguiente requisito es ir a la raid de Lau. ¿Cómo vamos a esta raid? Pues simplemente te tienes que venir aquí a Lockdown, ¿vale mi gente? Y vas a este circulito de acá, que se llama Incursión de la Ley. Que es básicamente la incursión de Lau. Entras al círculo y automáticamente se te transporta a un mapa. Lugar donde se hace la raid de Lau. En ese lugar tenemos que aguantar hasta la ronda número 30, que es en la que viene el jefe Lau. Nosotros tenemos que matarlo y una vez muerto ya habremos conseguido el segundo requisito. Yo me pasé esa raid solo, solo utilizando la fruta Life. Si quieres que haga una guía en la que explique más a detalle cómo pasarse la raid solo, pues déjame tu like. Y bueno, volviendo al tema del presente video, una vez cumplimos los dos requisitos que son los 5.000 de estadísticas y matar a Lau, ya podemos ir al segundo mar. Pero, ¿con quién empecé hablamos para ir al segundo mar? Pues tranquilo, yo te explico. Tenemos que irnos a una isla que se encuentra para allá. Entonces, tomamos nuestro barco o una fruta que nos permita volar y vamos a dirigirnos hacia allá, a un costado de Lockdown. En cualquier momento debería aparecer. Ahí está. Ahí, como ven, mi gente, está la isla. En este lugar vamos a encontrar a dos NPCs. Uno que marca el spawn y otro que, bueno, es el que con el que hablamos para ir al segundo mar. Hablamos con este señor y él automáticamente nos guía al segundo mundo. Si tú vienes y hablas con él sin haber cumplido los dos requisitos anteriores que te mencioné, te va a decir que no estás preparado y no te hace TP. Y bueno, mi gente, esto es todo por mi parte. Te espero que el video te haya gustado y sobre todo te haya servido. Un saludo a StarMillion10, suscriptor que se encontraba en mi servidor. Recuerda dejar tu like y suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo a un video. Abajo la caja de comentarios está totalmente abierta para ideas suyas para futuros videos. En la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir. Y no tengo más que añadir. Con esto me despido. Un saludo. Y eso es todo.